No hablar constantemente acerca de la visión, misión, sueño con sus asociados. Es un impedimento muy común porque las personas a lo mejor en la planificación empresarial hablaron de la visión, del equipo, la visión personal, los sueños, las metas, pero en el camino dejan de hablar de eso. Recuérdate que los sueños son fundamentales. ¿Por qué? Porque es la motivación. La palabra motivación te lo dice motivos y acción. Si tú no tienes un sueño, no tienes un motivo, no vas a accionar. Y si pones acción, van a ser acciones débiles y en el camino posiblemente abandones porque perdiste de perspectiva el sueño. Por eso yo le digo al líder, tienes que ir todos los días cargados con la energía del sueño. Cuando tú salgas a compartir en un Zoom, cuando hagas una planificación empresarial, cuando hable con tus líderes identificados, tienes que ir cargado con la energía del sueño. Tienes que llevar un objetivo en mente para poder compartir dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso es determinante, líder, que me estás escuchando. Si tú crees que ya es suficiente porque lo mencionaste en la planificación empresarial, la meta y el sueño no es suficiente. El sueño es un tema de todos los días. Las metas es un tema de todos los días. Constantemente tienes que estar recordándote aquí el por qué estás haciendo esto y tienes que estar recordándole a los líderes identificados de tu organización el por qué lo están haciendo. Porque si no hacemos esto, tú sabes lo que ocurre. Entramos en acciones rutinarias y las acciones rutinarias es como si fuera un empleo. ¿Por qué la gente en los empleos se frustran y están cansados y no les gusta lo que hacen? Porque están todo el tiempo en piloto automático haciendo lo mismo. Saben lo que le espera todos los días. Entrar por la misma puerta, hacer el mismo trabajo, al mediodía comer algo, volver a trabajar en la tarde, hacer el mismo trabajo, llegar a su casa, comer, ver las noticias, dormir para el otro día que lo mismo por 50 años de su vida. Rutinas. Pero este negocio no es así porque tú no eres un empleado, tú eres un empresario. Y si eres un empresario, entonces tú rompes el molde, tú rompes la rutina. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir cada día a divertirte porque te estás divirtiendo en construir tu futuro. Estás divirtiéndote en construir los verdaderos resultados para hacer los sueños una realidad. Los sueños se hacen una realidad. Este servidor lo que te puede decir. He visto miles de personas alrededor del mundo como tú y como yo que no sabían nada de esto, pero el día de hoy tienen verdaderos resultados. ¿Por qué? Porque se comprometieron, porque tuvieron disciplina, porque se enfocaron, porque se mantuvieron enfocados en sus sueños. Mantente enfocado en tus sueños. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuáles son los más profundos anhelos de tu corazón? Tú tienes que saber cuáles son los más profundos anhelos de tu corazón para que esto no pierda el sazón, no pierda el sabor, porque de lo contrario va a perder el sabor. Y debes de conocer cuáles son los sueños de la gente de tu organización. Es importante conocer los sueños. ¿Por qué? Porque a través del proceso de desarrollar el negocio van a haber tiempos buenos, pero también van a haber tiempos de crisis y tiempos de obstáculos donde tal vez a ese líder le ocurre algo. Tal vez se le raja a un grupo de personas, tal vez el volumen le baja y cuando el volumen le baja eso se convierte en un espiral negativo en su energía. Pero ¿cómo tú vuelves a retomarse espiral para que se convierta en un espiral positivo? ¿Cómo tú lo haces? Retomando el sueño. Vamos por lo que tú quieres. Este proyecto te lo va a proveer. Tú te conviertes en el profeta de esa persona aclarándole que su futuro va a ser mejor que el presente a través de la oportunidad. Pero tienes que mantenerlo enfocado en los sueños porque si quitamos la vista de los sueños, ¿tú sabes qué ocurre? Ponemos la vista en el obstáculo, en los problemas, en las crisis, en las situaciones, en el trabajo, en el esfuerzo. Y entonces la persona poco a poco abandona la oportunidad o entra en la zona de comunidad y entonces yo te digo líder el día que me estás escuchando. No podemos vivir de las glorias del pasado. Las glorias del pasado en el pasado están porque el líder es un líder vigente, es un líder de presente. Son las glorias que tienes el día de hoy y las que vas a producir en el día de mañana. Lo que nos sostiene, lo que nos motiva, porque ya el pasado pasó, pero el presente y el futuro es mucho más alentador. Por eso el 2021, año de conquista, ¿qué vas a conquistar? Vas a conquistar tus sueños. Por eso mantén la vista conectada en la visión, en la meta, en los sueños, porque eso te va a sostener a través del tiempo hasta que lo logres. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.